Ya lo creo que hayas decidido volver conmigo Yo tantas veces te pedí, no abandonas el nido Cada lema me gano el malo, el cien volando Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde No te manda nada corazón, yo soy el mismo Y voy a darte más amor, hasta el regreso Y tú tienes, otra vez, lo que te podías comer hoy Después de estampar la de mí, te hace locura sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote Con los trenes abiertos, con los tiros de río Y como siempre tuyo, solo tuyo Esperándote, para empezar de nuevo Y romperle la vida, estos años que me quedan Soy el mismo prejuicio No te manda nada corazón, yo soy el mismo Y voy a darte más amor, hasta el regreso Y tú tienes, otra vez, no sé qué podrías Pero hoy, me encanta la grima Y hacer locura sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote, con los trenes abiertos Olvidando el orgullo Y cuando siempre tuyo, solo tuyo Y esperándote, para empezar de nuevo Que romperle la vida, estos años que me quedan Siempre Esperándote, con los brazos abiertos Esperándote Me alegro que haya decidido Volver el cárcel Esperándote, con los brazos abiertos Esperándote 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 Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde A gozar Y como te esperabote Y agradecemos Tus brazos abiertos, esperándote, olvidando el orgullo, y como te esperándote, tus brazos abiertos, esperándote, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo. De nadie más, hey, alegrío, su herrero, coño, esperándote, todos los días, esperándote, te estoy esperando en el callón. Esperándote, 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 demonia y vida, con alegría, con tu corazón. Esperándote, en tu cumpleaños, todos los años, esperándote, en navidades, esperándote, esperando a mis amistades, esperándote, esperando en el callao repito. Esperándote, esperándote, juntos corazón, siempre junto. Recuerden bien, la gente está esperando, una cerveza, pizza. Oye, gracias, gracias, eres Tony Hernández, eres Tony Hernández, estamos esperando un muchacho ahí que... Gracias.